Esta imagen, trillones de veces repetida a lo largo y ancho de nuestro querido mundo, pero no por mí, que yo la hice una vez. No, gracias siempre y mi reconocimiento a mis queridísimos imitadores. Pero, de los cuales jamás, nunca, he recibido ni una pesca, ni un euro, de derecho a otro, nunca. No, gracias siempre y mi reconocimiento a mis queridísimos imitadores. ¡Ey, ey, ey! Caminaré alzado mi amor por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor, pero todo está oscuro. Y si habla, estos pasos llegan al suelo en cuenta. Y que si me abriendo, todo mi corazón, lo que no podría ser. Y que si me abriendo, todo mi corazón, lo que no podría ser. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, 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 ey!